Sentado en esta mesa que está llena de licor Quiero olvidar los recuerdos que una ingrata me dejó Se burló de mi confianza, con mi corazón jugó Y por eso estoy buscando embriagar este dolor Si no les gusta lo que hago, no me miren por favor Que ustedes no están sintiendo lo que estoy sintiendo yo Por mí no se preocupen, sé que no voy a morir Este dolor es muy fuerte, este dolor es muy fuerte Pero puedo resistir Ya tengo claro que el licor no hace olvidar Pero por lo menos mis penas se entretiene Llegará el día que yo la pueda olvidar Llegará el día que la saque de mi mente Tan solo quiero pedirle a mi señor Que no la vuelva a cruzar en mi camino Y si es posible que ella sufra por amor Para que sepa que es sufrir por un cariño ¡Jason Jiménez con el corazón! Cantinero Cantinero deme un trago y repita esta canción Quiero olvidar las tristezas que traigo en mi corazón Tal vez algún día logre olvidar lo que viví Como pude ser tan tonto Como pude ser tan tonto Pa' enamorarme de ti Ya tengo claro que el licor no hace olvidar Pero por lo menos mis penas se entretiene Llegará el día que yo la pueda olvidar Llegará el día que la saque de mi mente Tan solo quiero pedirle a mi señor Que no la vuelva a cruzar en mi camino Y si es posible que ella sufra por amor Para que sepa que es sufrir por un cariño Que no la vuelva a cruzar en mi camino